Pues resulta que en uno de estos estados de WhatsApp o de Instagram, una de mis amigas Julia, un saludo Julia, pues subió un estado en el cual estaba en una poza. Dije, ah, pues yo quiero ir, yo quiero ir, yo quiero ir. Y le dije, pues mándame la ubicación y aquí estamos. Ahora vamos a buscarlo, que en realidad no tengo ni idea dónde está, porque está a mitad de la nada. Y a ver, a ver, a ver qué tal, mirad el camino. A ver si le da la vuelta. Dice el camino que tenemos, una carretera secundaria.